Eugenia León Una pausa, por favor No me da las palmas, a ver, arriba, arriba, arriba Hola Eugenia León Muchas gracias Muchas gracias Cariños, aquí están los puestos Vamos a cantar una canción Y quiero que me fijen todos ustedes con esa canción Me enijiste que mi día No te muero, yo se vio para ti Gracias, Cariños Me enijiste que mi día Que mi día que has sentido para ti Sin tu lado, sin tus ojos Se ha dejado un poco a poco Desde ti ¿Y me has grabado, me apcedo a ti, y de ninguna pasión tarde? ¿Qué voy a hacer si ella se fue? ¿Qué voy a hacer si ella se fue? ¿Qué quise de esta actividad que no estaba decidida? ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Hoy sentí un caso perdido y tuve muchas, muchas ganas de llorar Cuando yo nacido, siento como un amigo Hoy sentí un caso perdido y tuve muchas, muchas ganas de llorar ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Hoy sentí un caso perdido y tuve muchas ganas de llorar ¿Qué voy a hacer si ella se fue? ¿Qué voy a hacer si ella se fue? ¿Qué voy a hacer si ella se fue?